Mucha atención al nuevo e inesperado giro de Alessandro Lecchio en el programa de Ana Rosa, matizando esas declaraciones que hacía el otro día en las que parecía que estaba poniendo en duda la existencia del testamento de Alex Lecchio, del cual Ana Obregón habló durante su exclusiva en la revista Hola. Ha habido mucha confusión con este tema durante los últimos días, ha dicho primero que sí existía el testamento, luego que no, en programas como Sálvame incluso se ha llegado a poner a Ana Obregón directamente de mentirosa y de haberse inventado el testamento de su hijo. Pero lo cierto es que hoy Alessandro Lecchio les ha pegado un buen zasca y ha terminado dando la razón a Ana García Obregón. Pero antes de todo esto vamos a comentar también lo que se ha dicho en el plató de Ana Rosa acerca del famoso libro que será presentado el próximo día 19, es decir, el miércoles de la semana que viene. El libro que se llama El chico de las musarañas, que en un principio, tal y como cuenta Ana Obregón, estaba escrito por su hijo pero es ella quien se encarga de terminarlo, un poco también una manera de finalizar su legado, pues por si no hubiera ya bastante confusión con todos los temas, Marisa Martín Blázquez ha dado una sorprendente información que viene también a poner un poco en duda esta historia. Lo que viene a decir es que Aless Lecchio en ningún caso estaba escribiendo un libro, sino que se trataba simplemente de una especie de diario en el que relataba pues un poco sus vivencias y reflexiones, y que habría sido la propia Ana Obregón quien habría tomado la determinación de convertir esto en un libro con la ayuda de un editorial y terminar de escribirlo. Dice Marisa Martín Blázquez, Ojo con esto que comenta Marisa Martín Blázquez porque de algún modo ya me estoy viendo venir lo que van a decir esta tarde. Que han estado poniendo a Ana Obregón de loca, de fantasiosa, llamándola Antonita la Fantástica y todo esto que han venido diciendo de ella, pues imaginaros ya lo último que podía pasar es que encima ahora vayan a poner en duda el tema del libro, y van a decir también, al igual que lo del testamento, que era mentira que su hijo quisiera escribir un libro, y que todo esto pues ha sido una cosa de ella y que ha salido de su cabeza única y exclusivamente. Pues bien, sobre este tema del libro hay que decir también, porque es importante que la propia Ana Obregón ya ha dicho que todo lo que se recaude con la venta del libro va a ir destinado a la fundación Alex Lecchio, o sea que yo creo que en ningún caso podemos acusar a Ana Obregón de hacer negocio con este asunto. Vaya todo esto por delante. Ahora bien, yo no sé por dónde le ha llegado exactamente a Marisa Martín Blázquez esta información, lo digo por lo que ha comentado Alessandro Lecchio ahora después al ser preguntado por este tema. Le dice Joaquín Blázquez, Alessandro del libro te podemos preguntar y hoy contesta lo siguiente, tengo las páginas que escribió mi hijo, son 20 páginas, están muy bien escritas, él escribía muy bien, son sus reflexiones, muy simpáticas a decir verdad, poco más te puedo decir, el resto lo desconozco. Y ya claro ya, Ana Rosa Quintana pues le pregunta un poco por la duda fundamental de este asunto, ¿realmente se trata del Jeremendul libro o se trataba simplemente de un diario personal? Y a esto dice Alessandro Lecchio, Podría ser el Jeremendul libro, sí, es decir que, y está dando razón a Ana Obregón en este asunto, lo que estaba escribiendo su hijo si se trataba del principio de un libro. Además, le pregunta a Sandra Ladro, a Lecchio, si a él le importa que todas las personas vayan a poder leer ese libro, a lo que él responde, a eso no te voy a contestar, eso es otra historia, se ve que ya esto, tanta gracia, no le hace al condelecchio. Le preguntan también sobre si tiene conocimiento acerca de esas páginas que ha escrito Ana Obregón para completar el libro de su hijo, y él dice que no, que no tiene ningún conocimiento de esas páginas. Sandra Ladro aporta además información acerca de ese libro y cómo se ha gestado sobre todo su final. Dice, Han estado comentando también esa faceta que tenía Alex Lecchio como escritor, dice Cristina Tárrega, que escribía muy bien, que como tenía una empresa de marketing y comunicación, que hacía muchos contenidos, pues básicamente él escribía diariamente algo que Lecchio ha corroborado, diciendo que efectivamente que era un chico muy leído y que le encantaba leer y escribir, que era un chico muy culto. Aquí hemos podido ver pues cómo Lecchio un poco incluso emocionado a la hora de hablar de su hijo. Yo creo que también es algo que hay que ensalzar de manera positiva, no todo van a ser polémicas. Marisa Martín Blázquez, por su parte, también ha aportado más información sobre el libro. Dice que efectivamente que el final estaba abierto y que Ana Oregón estaba esperando a que naciera la niña para completarlo. Que ella tenía la intención de presentarlo, no de manera presencial, sino haciendo un Skype desde Miami. El contenido comienza al hilo de esas 20 páginas escritas por Alex y a partir de ahí empieza a hablar de la experiencia de Ana a partir de que muere Alex. Cómo ha vivido el proceso y cómo cree que está llevando a cabo un proyecto que era de él. Yo creo que ya después de todo lo que se ha dicho, realmente de este asunto del libro tampoco debería haber mucho más que decir. Yo entiendo que ahora mismo pues a todo se le trata de sacar punta, pero no creo que a esto haya que buscarle las vueltas, haya que buscarle algo malicioso y que se trata pues de algo, en mi opinión, está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que además ha sido realizado con fines benéficos. Luego ya vamos también con la aclaración que ha hecho Alessandro Lecchio a raíz de todo el lío que se formó el otro día con sus propias palabras. Recordemos que Paloma García Pelayo hablaba también en ese plató del famoso testamento hológrafo y de repente pues Alessandro Lecchio desconcertaba un poco al intervenir y hacerle una aclaración a su compañera para decirla que un testamento hológrafo tiene que estar documentado, que no vale simplemente con la palabra de alguien. Unas declaraciones que prácticamente fueron interpretadas por todos como un desmentido por parte de Alessandro Lecchio a Ana Obregón, que si intervenía para decir eso es porque estaba dando a entender que entonces no existía ese documento que recogía la última voluntad de Alessandro Lecchio. Y esto, como digo, es lo que ha motivado que en las últimas tardes en Sálvame hayan estado poniendo verde a Ana Obregón diciendo que si es una mentirosa, que si se lo está inventando todo, etcétera, etcétera. Pues bien, todo esto ha sido aclarado por Alessandro Lecchio, no sé si reculando exactamente o cómo llamarlo, pero sí ha matizado sus palabras del otro día. Dice, En ningún momento he dicho que no existiera el testamento. He dicho que ella se equivoca al explicarlo nada más. Y por si no queda bastante claro, Ana Rosa se lo vuelve a preguntar. ¿Existe, por tanto, el testamento hológrafo? Y Lecchio dice, Sí, sí, por supuesto. O sea, que yo creo que ya la cuestión está más que zanjada. Ahora, eso sí, todos estos que han estado diciendo que si Ana Obregón era una mentirosa, que si estaba loca, y sabemos sobre todo a qué programa me estoy refiriendo, pues van a tener que tragarse sus propias palabras, porque Alessandro Lecchio les ha dejado con el culo al aire. Luego, ya cuestión aparte es, como también han comentado en el plató, que si ese testamento no se produce en España, pues tampoco tendría ninguna validez. Pero es que al fin y al cabo, del mismo modo que no tiene validez, el hecho de que no la tenga, tampoco va a suponer un cambio significativo, porque al final, todo esto siempre nos lleva al mismo camino, que es que de una manera o de otra, al final, la hija de Ana Obregón no va a tener problemas para vivir aquí en España. O sea, que al final, no sé hasta qué punto tiene sentido seguir dándole vueltas a todo esto. Que algunos ahora quieren aprovechar esto para establecer un debate acerca de la gestación subrogada. Bueno, pues muy bien, pero esto ya no es una cosa que tenga que ver en sí del mundo del corazón. O sea, se ha empezado ahora con este tema de Ana Obregón como lo podríamos haber empezado hace años con muchos otros. Kiko Hernández, por ejemplo. Lo digo por algunos que parece que ahora les parece fatal lo que ha hecho Ana Obregón, pero entonces aplaudían cuando lo hizo Kiko Hernández. Pero al final, lo fundamental es eso. Alessandro le quiomatiza sus palabras del otro día y ahora dice que sí existe ese documento, que sí existe ese testamento holografo en el que se recoge la última voluntad de su hijo. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto y de todo lo que se ha dicho esta mañana en el plató de Ana Rosa? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias!